¿Qué es la verdad que no había hecho? No había alerta de tsunami en ese momento. Yo me preocupé de comunicarle a la gente que tomara medidas de precaución y se fuera a las zonas altas. No hay alerta de tsunami para el centro bueno. Venga la tranquilidad y regresa a sus casas. Yo lamento fuertemente que haya habido gente que haya muerto porque, claro, hubo varias olas aparentemente. Hubo tres, cuatro olas. En algunas partes me describieron siete. Yo no sé si es efectivo. ¿Cuántas olas realmente hubo? Y parece que hay gente que, bueno, probablemente se quedó con la primera parte de la información de que el show había dicho que no había. Y no se quedó con la segunda parte que era, de todas maneras, cuidado ante estos riesgos, estar en las partes. ¿No cree usted que debiera formarse una sola agencia para tratar estos problemas, estos desastres naturales de enorme magnitud? Yo creo que tiene que haber una agencia nacional más potente. Una de las tareas de la reconstrucción es mirar si la intencionalidad chilena actual responde. Y claramente tiene cosas muy positivas y que funcionaron y tiene vacío y tiene falencia. Ahora, si el showa, bueno, puede ser que el showa tenga la competencia, pero que tenga toda la gente con la calificación necesaria y con una vinculación y sistemas de comunicación clarito con esta otra agencia nacional. Porque la verdad es que replicar no sé si es la solución, pero lo que está claro es que no puede volver a pasar de que un colapso comunicacional no permita tener toda la información pertinente en la velocidad que corresponda para poder, ojalá, aunque yo creo que no hay desastre de tremenda magnitud en la cual uno pueda prevenir absolutamente todo. Eso es humanamente muy difícil y, sin embargo, hacer todos los esfuerzos por evitar, sobre todo, pérdida de vida humana, que creo que es lo más importante. Donde estuvo su casa, Patricia Schiller enciende una velita para recordar al hijo que le arrebató la ola. Matías fue uno de los tres niños y de las 18 personas que perecieron en Juan Fernández. Si se hubiesen hecho las cosas como corresponden, estaría mi hijo aquí, estarían sus compañeros y todas las demás personas, tanto acá como en otras partes. Si hubiesen, las autoridades hubiesen hecho todo lo que correspondía, empezando por la Armada. La Armada, no sé, el Chúa, la ONEMI, todos los que, sería otra la historia. Es imposible predecir un terremoto, pero sabemos que se puede predecir un terremoto. Un tsunami provocado por un sismo mayor. Urge, entonces, promover la conciencia de los chilenos que habitan el borde costero respecto a la responsabilidad que tienen para actuar con diligencia, sin esperar orden alguna de evacuación en caso de movimiento telúrico que les impida mantenerse en pie. Pero lo más urgente es el diseño de un sistema eficiente que coordine a las instituciones que intervienen en estas emergencias. No parece aceptable que se repitan los errores que han costado tantas vidas humanas o que dependamos de la información que proviene de Hawái. Con respecto a las responsabilidades penales o civiles que pueden caber, habrá que esperar las conclusiones de la investigación que lleva a cabo la fiscal Solancho Huerta. Esperamos sus comentarios, críticas, cuestionamientos en las redes sociales. Y mañana estaremos en una sesión en vivo desde las 13 horas en www.informespecial.cl Buenas noches. ¡Gracias!